Ok, entonces... ¿Ustedes me gustan? Sí. ¿No te oró? ¿O cuántos te oró? Quince. O sea, podemos ser quince o podemos ser siete. Lo que ustedes me digan, en donde sea más factible hacerlo, mientras no se canse demasiado el tobillo. Mira, lo bueno de hacer quince es que tienes muchas para practicar, pero el tobillo se vuelve muy calzado. Entonces yo sería que desciende y pisamos. Sí, muchachos. O sea, yo tendría IAI1, IAI2, IAI3, IAI4, IAI5, IAI6, IAI7, IAI8, IAI7, IAI8. La cuenta anterior empezaban en la unidad 1, IAI1, 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 IAI1. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, y en el 3, y en el 4, y en el 5, y en el 3, y en el 7, y en el 1, y en el 1. El problema que hay en estas cosas es que cuando les dan cuenta que nada más es un solo sonido, si solamente dicen 8 y no siguen pensando, y hay un 8, cuando tienen retomada del 1, ¿ya se les olvidó? Entonces, ¿estás bien, Magi? Es que te veo como cambiando un pañano de la cara. 1, 2, 3, 4, y a un 5, y a un 6, 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 y a un 1. 2, 3, 4, y a un 6, y a un 6, y a un 6, y a un 7, 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 y a un 8, y a un 7, y a un 8, y a un 8, y a un 8, y a un 9, 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 y a un 8, y a un 9, 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 y a Gracias por ver el video.